Estamos hablando de arte porque comienza mañana la Bienal de Arte organizada por la Universidad de La Matanza. Es un evento importantísimo y hay que estar ahí dura hasta el 9 de noviembre. Es una actividad muy importante para nosotros porque es la oportunidad que tenemos de abrir las puertas a la comunidad en todo lo que hace al arte, a la expresión, a la música. Y bueno, concurren distintos artistas, coros, obras de teatro, artistas plásticos y temas como bandas como Ilia del Curiaki o la Mississippi, pero también viene la Sinfónica Nacional de Ciegos. Y también viene el coro del barrio, el coro de niños del barrio Carlos Gardel. O sea, hay expresiones de todo tipo de la comunidad y entendemos que es una forma de manifestarse a través de nuestra cultura. Hay una coincidencia en esto, en la Bienal, esta es la quinta edición. Y bueno, en esta quinta edición coincidió con el cumpleaños de la Universidad. Estos jóvenes, 25 años, y bueno, esto ha hecho a que haya potenciado a la Bienal tomando encuesta este aniversario. Nuestra Universidad en la actualidad cuenta con 50.000 estudiantes. Y de los 50.000 estudiantes, el 90% de los chicos no tienen en su familia otro antecedente universitario, es la primera generación. Y se dan particularidades muy interesantes cuando los jóvenes se van a adoptar o cuando se reciben. Vienen con la familia, vienen con la mamá, el papá, los hermanos, hasta los vecinos a veces vienen, ¿por qué? Porque es la muestra de que en el entorno social, a pesar de que ninguno tenga un título universitario, ellos puedan llegar. La invitación es abierta para todos y no te gustaría que mucha gente en la comunidad pueda participar, pueda ver, pueda inclusive entrar a la universidad. Es un evento, como dije anteriormente, de puertas abiertas a la comunidad.